Este de aquí es el nuevo Samsung Galaxy M21 y tiene la batería más monstruosamente buena que he probado en mi vida en un smartphone. Pues sí, la verdad es que tras probar este Galaxy M21 durante las últimas 48 horas como teléfono personal, tengo que decir que es un producto que me ha gustado mucho y que guarda muchísimas similitudes con el Galaxy M30s y con el Galaxy M31 que analicé recientemente en el canal, incluso con el Galaxy A51 por lo que es un híbrido que al precio que sale me parece una muy buena alternativa y como os digo esto no es una review, pero ya os confirmo que es la batería más increíble que he probado nunca en un smartphone, igual de increíble que fue la del Galaxy M31 ya que comparten los mismos 6000 mAh de batería. Si nos fijamos en el apartado del diseño tengo que decir que es un producto bonito, sobre todo este color azul que tengo yo, que particularmente me ha llamado muchísimo la atención y es un dispositivo que es prácticamente idéntico al Galaxy M30s o al Galaxy M31 que como os digo analicé recientemente en el canal. Si nos fijamos por la parte trasera tenemos el logotipo de la compañía, tenemos un lector de huellas físico y ya sabéis que esto para mí siempre es un sinónimo de bienestar, de alegría, de felicidad ya que estos lectores de huellas funcionan 100.000 veces mejor que los lectores de huellas bajo la pantalla en smartphones de este mismo rango de precios y la verdad es que tengo que decir que este lector de huellas me ha gustado muchísimo, sobre todo ya que es un teléfono que está muy cercano a los 200€ y si seguimos mirando encontramos un módulo de cámaras, ya esto es normal, en los smartphones de 2020 y tenemos una triple configuración de cámaras que literalmente es idéntica a la del recién analizado Samsung Galaxy A41. La cámara principal es un sensor de 48 megapíxeles, la segunda cámara es de 8 megapíxeles y se destina para hacer fotos y vídeos en ultra gran angular y la tercera cámara es de 5 megapíxeles que se encarga de recoger información de la fotografía para además de hacer una mejor foto ayudarnos a hacer este modo retrato, este enfoque dinámico que Samsung denomina para que vuestras fotos de Instagram tengan una calidad superior que por cierto si no me seguís, seguidme por aquí abajo que cada vez somos más personas, ya se os enteraréis de futuros sorteos que voy a ir realizando y la verdad es que tengo que decir que es una cámara más que suficiente para el precio que estamos pagando aunque obviamente en la correspondiente review os lo comentaré más en profundidad y por ejemplo este smartphone si que nos permite grabar vídeo en 4K a 30 frames cosa que el Galaxy A41 no permitía costando 70 o 80 euros más que este Galaxy M21 y si pasamos a hablar de la cámara frontal la tenemos en este notch en forma de gota de agua y es una cámara de 20 megapíxeles que además de nuestras fotos y de nuestros vídeos que tengo que decir que me han gustado mucho para ser un teléfono tan económico nos permite hacer un reconocimiento facial como sistema de desbloqueo y aquí os digo lo mismo que os dije con el Galaxy M31, con el Galaxy A51 o con el recién analizado Galaxy A41 en condiciones de buena luz, cuando estás a luz del día o cuando estás en una casa bien iluminada el reconocimiento facial es bueno, ojo es bueno pero no es ni el más rápido ni el más seguro del mercado pero cuando las condiciones de luz bajan el reconocimiento facial es nefasto y tendremos que utilizar básicamente el 99% de las ocasiones el lector de huellas aunque ya os digo que teniendo un lector de huellas tan bueno en mi caso el 95% de las veces que lo he desbloqueado ha sido con el lector de huellas que funciona muy bien obviamente una de las cosas que más importan en un smartphone ya que es lo que estamos viendo todo el día es la pantalla y tengo que decir que tenemos una muy buena pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD+, 2340 x 1080 píxeles con tecnología Super AMOLED como siempre en Samsung y con una tasa de refresco de 60 Hz y si, os digo lo mismo que os dije con el M31, con el A41 me hubiese gustado que trajera 90 o 120 Hz pero si dejamos esto velado la pantalla me ha gustado muchísimo de verdad tiene una muy buena calibración de colores unos buenos ángulos de visión un buen nivel de brillo máximo incluso cuando estás en exteriores y le está dando directamente la luz del sol y además está protegida con Corning Gorilla Glass 3 para evitar que se rompa y que se raye con mayor facilidad así que sin ser la mejor pantalla del mercado ni muchísimo menos pero si que tengo que decir que es una pantalla que me ha gustado mucho y seguramente de las mejores en su rango de precios y se disfruta muchísimo tanto para ver vídeos como para jugar a nuestros juegos favoritos y aquí de verdad que esto parece un déjà vu ya que viene con el Exynos 9611 4 GB de memoria RAM o una versión superior de 6 GB pero que esa no es la que tengo yo y en cuanto al almacenamiento interno tenemos 64 o 128 GB que además son ampliables con tarjetas microSD y es el mismo rendimiento que os dije con el Galaxy M31 o con el Galaxy A51 a diferencia de que esos 2 GB de RAM se pueden notar un poquito en cuanto a multitarea pero ya os digo que en cuanto a aplicaciones del día a día como Whatsapp, Youtube, Instagram, TikTok, Netflix, aplicaciones de correo la del banco funciona increíblemente bien incluso para juegos que no son muy potentes se mueve muy bien el dispositivo y no he tenido tirones, no he tenido lags más allá de lo que viene siendo un smartphone de este rango de precios sin embargo, y aquí viene la pega y es que cuando queremos jugar a juegos muy potentes se nota que no se mueven a los gráficos más altos sí que tenemos una experiencia peor así que si eres una de esas personas que te gusta jugar todo el día con tu smartphone y te crees Lolito Fernández este Galaxy M21 no es la mejor alternativa para jugar lo que sí que es la mejor alternativa del mercado seguramente y encima en este precio es por su increíble batería de 6000 mAh con carga rápida de 15W y os digo lo mismo que os dije con el Galaxy M31 obviamente lo llevo utilizando un par de días por lo que en la correspondiente review os lo comentaré más en detalle pero si la autonomía es la misma que debería serlo 4 días de batería sin tener que cargar el smartphone obviamente esto dependerá del uso que tú le des yo no me paso el día entero jugando a juegos y si tú sí que lo haces la batería te va a durar algo menos pero yo os digo que es una autonomía extraordinaria de verdad la mejor que he probado en mi vida en un smartphone y siendo sinceros si lo que más os importa es la batería puede que este Galaxy M21 sea la mejor opción para ti en el apartado de la conectividad tengo que decir que es un teléfono súper completo ya que viene con 4G, dual sim expansión con tarjetas, micro SD, bluetooth 5.0 USB tipo C para cargar nuestro smartphone tenemos NFC para poder pagar con este Galaxy M21 y en el canto inferior seguimos manteniendo el jack de 3,5 milímetros para conectarle unos auriculares y ya que estamos hablando del audio de este M21 tengo que deciros que solo tenemos un único altavoz situado en el canto inferior y la verdad es que aunque sí que me gustaría que tuviera un poquito más de volumen y un poco más de calidad pero generalmente en este rango de precios el audio suele ser un tema que no cuidan demasiado y aunque no es lo mismo que escucharlo en persona pero os dejo con un clip de audio para que lo veáis y lo juzguéis por vosotros mismos en el apartado del software no hay ninguna novedad y esto siempre es positivo ya que viene con la última versión de Android como es Android 10 bajo la capa de personalización propia de Samsung como es One UI en su versión número 2 y que como siempre os digo es de las que más me gustan actualmente en el mercado ya que además de tener cosas interesantes como personalizar los temas los iconos, las fuentes, un modo oscuro es una capa que cada vez funciona mejor y siendo sinceros para mí es algo principal que el software te guste y para mí es un motivo por el que este Galaxy M21 podría ser mi smartphone personal en el día a día y llegamos al apartado más interesante como es el precio y es que como veis es un Galaxy M31 recortado en alguna cosa pero que prácticamente no tiene diferencias sin embargo es 70 euros más económicos ya que este Galaxy M21 sale a un precio de 229 euros os dejaré por aquí abajo el enlace de compra por si os animáis a comprarlo y aunque obviamente en la review y en las comparativas os comentaré más en detalle si es una compra recomendable siendo sinceros si queréis un dispositivo con la mejor autonomía que podéis encontrar en este rango de precios una buena pantalla una muy buena conectividad y un rendimiento más que suficiente como os digo puede que este Galaxy M21 sea una buena compra para ti pero como siempre lo que me importa es vuestra opinión así que dejádmela por aquí abajo en la caja en los comentarios que os parece este Galaxy M21 contra que dispositivos queréis que lo compare para ver hasta que punto llega si os ha gustado como siempre yo os agradezco de todo corazón reventar el botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir trayendo el mejor contenido al canal y por supuesto suscribiros por aquí abajo en el botoncito rojo porque ya sabéis que esto es Intellector y es tu canal preferido de tecnología ¡Suscríbete al canal!